¡Aplausos! Venezuela descansa hoy y jugará mañana ante Brasil. Durante el entretiempo se rindió un homenaje al equipo venezolano que quedó campeón en el suramericano en 1991 que se disputó en el Fórum de Valencia. Entre los asistentes al acto estuvieron Cal Herrera, Víctor David Díaz, Nelson Caco Solórzano y Armando Becker. Pasamos al béisbol de Grandes Ligas contándoles que Miguel Cabrera se convirtió en el jugador 50 en la historia en conectar a todos los equipos de las mayores. Vamos a ver con América Park, Quinto Inini y Cabrera conecta largo batazo por el jardín izquierdo con ron de tres carreras para el maracallero con el que volteó el marcador para que los tiras de Detroit vencieran a los Marlins de Miami siete carreras por cinco. Fue su conangular 425 de por vida y se fue 4-1 con tres impulsadas, una notada y dos ponches. Desde la lomita Francisco Rodríguez al golfo 21 y el 407 de por vida lanzó a un inning completo, dio un boleto y ponchó a uno. Y ahora hablamos de tenis y la acción de Wimbledon porque el argentino Juan Martín del Potro supera el francés Stéphane Robert con parciales de 6-1, 7-5 y 6-0. Ahora en segunda ronda se medirá al suizo Stanislas Vavrinka. Por su parte el británico Andy Murray le ganó su competente a Alain Brody por 6-2, 6-3 y 6-4 para también avanzar a segunda ronda donde se medirá al taiwanés James Shulu. Bien amigos, aquí la información deportiva en Noticiero Benevisión. Gracias por su compañía.